Música Sí, bueno, bueno pues bienvenidos una vez más Estamos aquí en su canal, ya me conocen Soy Alberto Álvarez para servirles, soy su doctor Y bueno, hoy es dominguito, estamos aquí en la pizzería La Terraza Les vamos a hacer aquí una panorámica Ese de los ojos marihuanos es mi hijo, su chica Venimos a comernos una pipsita, unas pipsas mexicanas que también tienen aquí en La Terraza Muy recomendable, sí Y bueno, pues es de un amigo realmente Paso a paso, en este video les voy a ir mostrando Qué es lo que venden Pero, ¿qué venimos a hacer hoy? Realmente, hoy lo que estamos haciendo Es que venimos Acerca del punto Marconi Que es un punto energético Donde hace muchos años unos amigos y su servidor Estuvimos tratando de contactar algunos ovnis Tuvimos mucha suerte Lástima que hubo una oleada de gente en vez de ovnis Y bueno, pues en ese punto En esa oleada de gente en vez de ovnis De alguna manera Pues, ¿cómo les podré explicar? Perdimos muchos contactos que estaban haciendo Les hablo A ver, grábame compañero Les hablo en un punto Donde Pues más o menos fueron ya Yo iba a la secundaria Pero hoy en día Venimos a hacer unas situaciones de radiestesia Vamos a hacer una limpieza energética al lugar Vamos a hacer una limpieza energética Al amigo, al dueño del lugar Y este Pues obviamente venimos a consumir Unas pizzas que están riquísimas De muy buen punto Ahorita en un ratito que salgan Se las vamos a presentar Y bueno, básicamente Paso a paso No les voy a mostrar Todo lo que hacemos con la radiestesia Pero sí les voy a mostrar básicamente Cómo se hace ¿Por qué? Porque bueno He tenido muchos amigos y pacientes Que quieren aprender la radiestesia Nunca se me ha ocurrido sacar un curso Pero pronto a lo mejor lo sacaremos Pronto a lo mejor antes de este año De alguna manera Pues se los comenté desde un principio Si ustedes han seguido Los primeros videos Yo soy acupuntura integral Entonces dentro de la radiestesia Vamos a observar Tres puntos La radiestesia Que se ocupa para Sanar alguna parte del cuerpo Para equilibrar chakras Para ver más o menos Cómo estás en esa parte energética Y luego la otra parte Donde vemos las geopatías Bueno pues Lo prometido es deuda Esta es una de las que pedimos Vean nada más Qué delicioso A lo mejor mi cámara no le hace mucho Mucho este ¿Cómo se llama? No es muy favorable a los colores Pero les puedo asegurar que tiene Un aroma riquísimo Compañero de ¿Qué es esta pizza? Es espinaca 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 y Mexican Mix Espinaca tres quesos Espinaca tres quesos Espinaca tres quesos Tres quesos Y Mexican Mix Esto es de lo que podemos encontrar En nuestra pipsería ¿Cómo se llama hermanito? La terraza La terraza Ahorita vamos a platicar Un ratito con el dueño Para que nos haga el favor De guiarnos y orientarnos Pero digo Ahorita La otra que nos van a preparar También se las vamos a A pasar Vénganse a pasar un domingo rico Con la familia Esto es un lugar maravilloso Aquí también Tenemos a Nuestra amiga de Golden Dog Que acaba de llegar De hacer su Respectiva dosis de ¿Qué? ¿Cómo se llama lo que hiciste? De yoga Hizo saludo al sol Hizo ¿Qué más hiciste? Cobra Cobra ¿Qué más? Elefante Elefante Vela Vela La respiración del perro Perro mirando hacia arriba Y perro mirando hacia abajo Excelente Por si Por si creían que La señorita de Golden Dog Se había formado De la noche a la mañana De ninguna manera Tiene una formación Desde lo energético Hasta lo emocional Y esta es Hermanito La Meat Lover Meat Lover Miren nada más Qué ricura No hombre Delicioso Y crujiente Crujiente Perdón No crujiente Es que Español ser muy difícil Ser muy Crunch Crunch Bueno aquí con nosotros Tenemos a Super Batman También tenemos a Estrellita Golden Dog siempre presente Estudio Anubis Y nuestra amiga Que tiene una página de ¿De psicología? No también de psicología Y ¿Qué más? ¿Nada más? No 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 le vamos a hacer promoción No No pagan No pagan Sí Ya lo corté Le faltó limón Mira Miran Ya estamos disfrutando Déjenme decirle Que yo me estoy aventando Esta De espinaca Que está riquísima Y los agasajan Con un parmesano Digo De verdad está riquísimo Vénganse Obviamente aquí está su servidor ¿Qué quiere? El doctor Alberto Y bueno pues Ahorita nos vemos En un momento En este momento Vamos a hacer un rastreo En este lugar Para encontrar El mejor punto Para hacer una limpieza energética Dentro de cada uno de nosotros Vamos a ocupar Tres cosas Primera Estas varas Que son de radiestesia Segunda Un péndulo Que tengo aquí En este momento Les voy a enseñar Es un péndulo El cual yo Yo fabriqué Tiene ciertas características Que a mí me gustan Es algo que no voy a poder encontrar Donde sea Y bueno La otra Es que vamos a ocupar Una técnica Que se llama Saama Para hacer esa limpieza Es una técnica muy Aparentemente muy nueva Y este A la cual le agradezco A mi teacher Dalia De hecho le vamos a mandar El video también Para que lo vea Entonces vamos a utilizar Esta técnica Estas tres técnicas Perdón Para hacer esta limpieza ¿Qué es lo que vamos a hacer Con las varitas? Con las varitas Se puede encontrar Dentro de las geopatías Puntos Donde también te puedes conectar Directamente con la divinidad Puntos muy elevados Y esos están En cualquiera De los Entre las líneas Hartman Que son básicamente Las líneas Que el doctor Hartman Encontró Líneas energéticas En la tierra En este punto Nosotros podemos encontrar Diferentes Pues diferentes energías Dentro de la misma tierra Aun cuando sea Un lugar Vamos 100 metros cuadrados 200 metros cuadrados Hay diferentes energías En esos mismos 200 metros cuadrados Una vez que lo encontremos Vamos a abrir Un campo energético De poder Con el péndulo Y después de ahí Se va a poner la persona Yo voy a encontrar otro Donde me permita Hacer el trabajo De Saori ¿Sí? Y bueno Saori ¿Qué significa? Porque conocemos A los Saori ¿Sí? En un punto Donde son las personas Que encuentran el agua Saori Significa El que tiene La capacidad De encontrar lo oculto Incluyendo agua Minerales Y todo ello Entonces Pues en este punto Vamos a Encontrar Lo oculto Dentro de cada uno De nosotros Y estos dotes De Saori Van a salir ahorita En un momento Continuamos Y estamos en contacto Gracias La palabra Subtitulada ưỡedrense La palabra La palabra No es De esa utaná Nos Toda la pregunta Del Aquí lo que estoy haciendo es corroborar exactamente el punto. ¿Me pasas una piedrita? ¿Me pasas una piedra? ¿Me pasas una piedra? ¿Me pasas? Pues bueno, ya nos vamos, ya hicimos lo que venimos a hacer, desayunamos. Nos la pasamos maravilloso en esta pizzería que ojalá pronto la visiten. De verdad está muy cerca de Atlixco, muy cerca de Metepec. Unas pizzerías demasiado ricas. Yo les digo que son unas pizzerías muy artesanales. Con ese toque que en determinado momento podemos encontrar muy agringado, ya que el dueño viene de esa parte, pero con los ingredientes mexicanos. Les comentábamos en un principio que es un lugar de ovnis y les tengo una sorpresa. Tenemos un amigo que se llama, bueno no se llama, se hace llamar Batman. Y bueno, junto con él fueron a traer algunas situaciones. Y una de ellas es esta cabeza en piedra. Si gustan venir a la pizzería van a ver esta cabeza aquí y pues tómense una foto con ella. Es de alguna manera una cabeza muy interesante y ustedes pues ahí pueden decirnos de qué le ven forma. ¿Va va? Amén. Pues bueno, este es tu canal, Sánate, nos vemos pronto, cuídate mucho y hasta luego.